Bueno, el youtuber Ryan Kinnell, ¿vale? Es un youtuber así de contenido de cine y tal, que es así bastante... bueno, nosotros somos bastante parecidos a él porque seguramente su canal fuera más antiguo, no lo sé, a lo mejor él es parecido a nosotros, no lo sé, como pues eso, así un poco disidente y un poco de derechas, no pasa nada, yo no voy a juzgar a nadie de derechas, obviamente, porque yo soy de derechas, me da igual, no me voy a justificar, no lo voy a explicar, ¿vale? El chaval se llama Ryan Kinnell y el otro día hice un vídeo haciendo una review de la peli de Batman, ¿vale? De la peli esta nueva de Batman y básicamente él dice en la review, le da mucho muy buena puntuación, le parece una muy buena peli, yo me he visto la review que hizo, me la he visto entera, ¿vale? Le parece bastante buena la película, le gustó en muchos sentidos, tiene muchos elogios a la película, pero dijo en su review, dijo que en la película, misteriosamente, pues, misteriosamente no, porque no es un misterio, la película tiene contenido woke, o sea, tiene agenda progre por un tubo, básicamente la agenda progre que tiene la película es que los personajes, bueno, según él, yo todavía no la he visto, y a mí en el fondo esto, el tema de, el tema este, cuando todo gira en torno a la raza es cuando a mí me da, ya lo sabéis, y cuando utilizan a los personajes negros como reclamo de marketing o publicitario, es cuando a mí me parece que están haciendo inclusión forzada, sin embargo, yo todas las imágenes que he visto y todos los carteles que he visto de Batman no utilizan a los personajes negros como reclamo, sí que es verdad que cambian a, ponen a Sue Kravitz como Catwoman, la ponen negra, pero ya tenemos el presidente de Halle Berry y ya no solamente el presidente de Halle Berry como Catwoman, sino también a la primera Catwoman era de la serie de Adam West, la primera Catwoman era negra, o sea, que ahí no tengo ningún problema con eso, o sea, cero problemas, a mí me gusta, mi Catwoman favorita es Michelle Pfeiffer, eso es así, y también la de la serie de dibujos de las series animadas, pero bueno, eso son preferencias personales mías, o sea, es que básicamente la peli de Catwoman me parece una puta mierda, la de Halle Berry, ya está, o sea, me parece una peli mala y por eso pues digo, esta Catwoman no me gusta, pero bueno, porque la peli es mala, en realidad estaba guapísima. El caso es que también han cambiado a Gordon y a su hija, los han puesto negros también, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas, a mí es que ya ni me indigna, o sea, ya me parece patético, pero por lo menos en este caso no lo han usado como un reclamo de marketing, o por lo menos no a los niveles de una sirenita o de la cenicienta con el lado madrina está gay y negro, o etcétera, etcétera, ya sabéis, o lo de Ana Bolena, ¿vale? O sea, lo de Ana Bolena es como, es como, se os ha ido muchísimo la olla, o sea, se os ha ido hasta niveles insospechados, ¿vale? Entonces el caso es ese, no es, para mí esto no es, por lo menos no me voy a quejar hasta que no vea la película, no me voy a quejar del tema de la inclusión forzada porque de momento no he visto que hayan hecho un clickbait muy grande con ese asunto, más bien al contrario, los carteles y las imágenes que se han visto, el protagonista es Robert Pattinson y Robert Pattinson pues de negro tiene cero. ¿Qué ha pasado con el asunto? Es que este youtuber Ryan Kinnell ha dicho en su reseña una cosa que a priori es una obviedad, ¿vale? La obviedad es la siguiente, solo hay, en la película, solo hay dos personajes blancos que son buenos, que son Alfred y Batman, el resto, todos los personajes negros que salen son buenos, ¿vale? Y los personajes malos son blancos, punto. Eso ha dicho. Esto es una obviedad y esto se puede interpretar como agenda progre, sí. ¿Por qué? Porque estamos en este momento, ¿vale? A lo mejor esto lo haces en los 90 y nos hubiera dado exactamente igual a todo el mundo, ¿vale? Pero estamos en el momento en el que estamos, estamos en este momento, ¿vale? Estamos en un momento en donde las hordas de Twitter cancelan gente porque hacen un dibujo con un tono de piel que ellos piensan que no es lo suficientemente oscuro para representar a los latinos, por ejemplo. O sea, cuando estamos en este momento histórico, decir estas cosas, decir una obviedad como que todos los buenos de la película son negros y todos los malos son blancos, ¿vale? Decir esa obviedad te conlleva que hayan personas progres en Twitter, social justice warriors americanos, amerigringos, que hayan personas en Twitter que decidan que estarías mejor muerto, ¿vale? Por ejemplo. Entonces este es el asunto, ¿no? Ellos sí tienen un mensaje de odio constante, ¿vale? Y tú, por decir una obviedad, que, ojo, el chaval ni siquiera se ha quejado. O sea, quiero decir, si ha dicho esto, es probable que sea contenido woke, el contenido woke que yo he podido ver en la película es este, pero a la película le ha dado muy buena puntuación, la película le parece fenomenal, le ha recomendado a todo el mundo que la vaya a ver, etcétera, etcétera. O sea, el tío no ha dicho, no se ha puesto furibundo en plan, película progre, no la veáis, es una vez de presa 2, no vayáis a ver esta película. No, no ha hecho eso, ha hecho todo lo contrario. Le ha recomendado a la gente que vaya a verla, ¿vale? Y aún así, aún cuando te gusta la película, aún cuando tienes palabras buenas para esa película, si dices lo obvio, si dices lo que cualquier persona que vaya al cine puede ver con sus ojos, y es la realidad, es una afirmación basada en la realidad, en datos objetivos, eres un racista peligroso xenófobo de ultraderecha. Y esto es un poco lo que le ha pasado a Ryan Kinnell, este youtuber americano, ¿vale? Básicamente, este es el chaval y dice, los usuarios de Twitter, estoy en Bounding into Comics, ¿vale? Que, por cierto, hay muchos medios progres, medios progres o cuentas de Twitter progres y tal, que dicen que si una información está sacada de Bounding into Comics no vale, ¿sabes? O sea que no vale ninguna información que esté sacada de Bounding into Comics o de Nietzsche Gamer no vale, ¿vale? Son informaciones que no valen. Entonces yo digo, bueno, esto es un vídeo que es real y los tweets que te ponen son reales, o sea, son tweets de verdad. Entonces, ¿cómo que esta información no vale? No vale cuando no es de izquierdas el medio, cuando no es Kotaku no os vale, ¿sabes? O sea, cuando no es Eurogamer no os vale. Tiene que ser lo que vosotros digáis que vale una información es en los sitios y en los medios que vosotros deis por verificado. Manda cojones, ¿sabes? Es que, en fin. Bueno, dice, los usuarios de Twitter expresaron su indignación y su deseo de que el youtuber Ryan Kinnell fuera cancelado luego de que un clip de su reseña de Batman comenzara a circular en la plataforma de redes sociales, ¿vale? Básicamente, el usuario de Twitter, Zach Reckles, se dirigió a Twitter donde escribió Vio una reseña de Batman que decía que no le gustaba que hubiera más buenos negros que blancos. Estoy atónito. Cuando se le cuestionó la afirmación, el usuario de Twitter compartió un clip de la reseña de Kinnell donde dice Pero solo hubo un par de buenas personas en la película. Tenías a Bruce Wayne, Batman y tenías a Alfred. Esas son las únicas dos buenas personas blancas. El resto de los otros tres jugadores importantes... Jugadores, actores o personajes importantes que consideraría como buenas personas morales En general fueron Jim Gordon, que es negro en esta película Tenías a Catwoman, que no es blanca en esta película Y luego estaba la alcaldesa, que es una mujer negra O sea, ahora es una mujer y es negra No es un hombre que en las pelis de Tim Burton ya lo cambiaron, ¿vale? Que Harvey Denton... Bueno, claro, no sé si será... No, bueno, no tiene por qué ser la misma persona Vale, no tiene por qué ser la misma persona Aquí he patinado porque esto es un beginning de Batman Digamos que es un Batman jovencito, creo Dice, bueno, nuevamente muy en la nariz para el Hollywood actual No me gustó eso Punto ¿Le ha faltado el respeto a alguien? ¿Ha dicho algún comentario... ¿Ha dicho algún comentario... Yo qué sé, algún comentario racista? Yo sinceramente no lo veo aquí, ¿vale? Bueno, básicamente este es el clip A ver que lo ponemos Solamente dos buenas personas blancas Solo dos, ¿vale? Solamente Alfred y Batman Y ojo, ojo Todo esto me la pelaría lo más grande Si estuviéramos en otra época Es que me la pelaría, tú no sabes de qué manera O sea, estoy convencida de que si me pongo a revisar Y si me pongo a pensar Saco 40.000 pelis en donde los buenos son negros Estoy convencidísima Que si me pongo a revisar Y si me pongo a mirar películas y tal En donde no hay un negro malo, ¿vale? Y que probablemente todos los malos sean blancos Pero estamos en el momento en el que estamos Y esto se hace con una intención Y si no lo han hecho con esa intención ¿Vale? Estamos en una Digamos, en un Estamos en un momento de la historia En el que ya se han hecho tantas películas Con esa intención Que aunque esta no tenga esa intención Es sospechosa de tenerla ¿Vale? Entonces, cualquier persona puede sospechar Eso es lo que habéis conseguido Con toda esta inclusión forzada Que la gente sospeche Que la gente diga ¿Esto es un discurso? ¿Esto es un discurso? ¿Esto es un panfleto? O sea, ¿me estás enseñando un panfleto? Si me estás enseñando un panfleto O sea, es obvio que voy a sospechar De cualquier película Que es un panfleto Porque hay tantos panfletos O sea, Hollywood se ha convertido En una especie de En una especie de organismo moralizante Para Occidente O sea, es todo panfletario Y todo panfletario de lo mismo Constantemente Entonces, es normal Que aunque esto sea sin intención Que esto sea inintencionado Que yo creo A un 50% que lo es ¿Vale? O sea, que no tiene una intención Una intención real De presentarnos a los blancos como buenos Sino simplemente a cuadrado así En este caso Sí que es normal que la gente sospeche De que esto es agenda Claro que es normal Porque hay tanta agenda Hay tantas, tantas películas Que se basan en agenda política Yo que sé, tío Los Eternals, ¿sabes? O sea, es que es normal Que la gente tenga la mosca detrás de la oreja Es normal Y lo que él está diciendo aquí Es una obviedad Es algo que si tú ves la película Te vas a encontrar seguro ¿Vale? Toda la gente buena Negra La alcaldesa Básicamente este es el clip Si tú ves la reseña completa Es todo lo contrario a lo que esta gente está intentando venderte Y lo que esta gente está intentando cancelar a este chico Por decir esta tontería Que es algo que es obvio Es obvio Y que a él le molesta esto Le molesta en este caso Porque él está en todo su derecho De sospechar Que esto sea por inclusión forzada Está en todo su derecho ¿Por qué? Porque es que no habéis parado Con la inclusión forzada No habéis parado No dejáis que respiren los conceptos No dejáis que se asienten en las sociedades Una y otra Y otra Y otra Y otra Y es normal sospechar Es normal O sea es completamente normal Y encima El problema es que a este chico Si que le ha gustado la película Y que la reseña es completamente positiva Vamos a ver Que es lo que dijeron en Twitter ¿Vale? La cita está claramente sacada de contexto Y en su reseña completa Kinell comienza El segmento discutiendo sus quejas Sobre la película Específicamente sobre las políticas de identidad Comienza diciendo Otras quejas que tengo Tienen un poco que ver con las políticas de identidad Había una línea en esta película Que realmente me desconcertó Fue cuando Catwoman básicamente dice Que solo se preocupan por sí mismos Estas personas blancas privilegiadas O sea Catwoman dice Que las personas blancas privilegiadas Solo se preocupan por sí mismos Espero Espero Que esto en español Esta frase de español No sea tal cual Por favor Lo espero Lo espero con ansias No necesitas usar la palabra blanco Podrías haber dicho Privilegio Y eso básicamente Habría hecho el trabajo ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Fijaos Fijaos O sea Cuando yo digo Todavía no la he visto ¿Vale? Cuando yo digo Seguramente no tenga tanta agenda Y luego te sacan este tipo de frases Pues obviamente Pues es normal Es normal quejarse de estas cosas Es normal Pero decían privilegiados blancos Era muy distinto Muy destacado Me molestó Y me sacó Y me sacó de Me sacó de la historia Normal Normal No es algo que haya que hacer Pero lo tiraron ahí Creo que fue demasiado en la nariz No me gustó ¿Vale? Bien Es que A ver Que pasa Que ahora tú Te tiene que gustar Todas Y no puedes comentar Ningún Este sería el vídeo completo ¿Vale? Que yo lo he visto Os recomiendo que lo veáis Porque está de puta madre El caso es que tú ahora No puedes dudar En ningún momento No puedes dudar En ningún momento Ni puedes quejarte En ningún momento De que haya una línea De texto De un personaje En donde tenga Blancos privilegiados Pues sinceramente ¿Qué quieres que te diga? Me parece Me parece Que Si ni siquiera estás dando La posibilidad A las personas De quejarse De lo que no les gusta Pues sinceramente Lo que queréis Es implantar Una censura Bastante importante ¿Vale? Y se continuó Otra cosa Y esto es un poco Como un spoiler Supongo Advertencia de spoiler Bueno No vamos a leer esto ¿Vale? No lo vamos a leer No lo vamos a leer Pero básicamente Dice El resto de los otros tres Personajes importantes Que consideraría Buenas personas morales En general Fueron Jim Gordon Que es negro en esto Tenía a Catwoman Que no es blanca Y luego estaba La alcaldesa Que es una mujer negra Nuevamente Muy en la nariz Para el Hollywood actual No me gustó eso Me quitó un poco Del puntaje Para ser honesto O sea Le da un 8 de 10 Le da un 8 de 10 Y le quita dos puntos Por este asunto Y es normal ¿Vale? Es normal Luego calificó La película Con un 8 sobre 10 Bueno Y dice Numerosos usuarios De Twitter Y aquí es donde quería llegar Denunciarían a Kinnell Como racista E intentarían eliminarlo De YouTube Razor White Ryan Tuiteó Santa mierda racista Holy fucking racist shit ¿Vale? Bueno Dice Oh mira Un amante de Santis Y seguidor de Ben Shapiro Haciendo un C Racista No sé Un No sé qué significa Siendo un No sé qué Racista ¿Quién sabe? ¿Vale? O sea Sigue a Ben Shapiro Si sigues a Ben Shapiro Pues eres racista Eso es Está clarísimo ¿No? Su Chanaxi pidió Que la segregación Volviera Volviera a escribir Traer de vuelta La segregación Por favor Esta gente blanca Se está poniendo Demasiado cómoda O sea Ya sea de coña Ya sea de coña Esta cuenta de Twitter Aunque sea sarcasmo Le parece gracioso Pedir la segregación Racial Estamos ahí Es que estamos En este mundo Desquiciado Y completamente Trastornado En el que a alguien Le parece gracioso Pedir la segregación Racial Es alucinante Porque el verdadero Racismo Lo tienen ellos Tío O sea Es increíble Tío Increíble Que a esto Le parezca gracioso A alguien Pedir la segregación Racial Vosotros Imaginaos Si esto lo dice Un blanco Imaginaos Si esto lo dice Un blanco Tío Es increíble Es que yo estoy Alucinando Con esto De verdad Dice Parker Markner Escribió Extraña forma De decir Soy racista Luego dice Ni siquiera Está ocultando El racismo Tuiteó Clash Carver Vale Dice otro Por aquí Sara Rad Escribió Realmente No puedo Pensar En esto El fandom DDC Necesita ser Limpiado Con fuego Sagrado Es que Yo alucino Tío Alucino Con esto De verdad Just the goat 216 Llamó a Kinnell Y a Todos Y a Geeks Y gamers Escribiendo Geeks Y gamers Deberían Todos Morir Todos Los Geeks Y los Gamers Deberían De morir Vale Básicamente Estos son los discursos De odio Vale De la extrema derecha Ah no Perdón Perdón Que no son de la extrema derecha Que son de la extrema izquierda Vale Son los discursos de odio De la extrema izquierda Pero cuando los hace De la extrema izquierda Están permitidos en twitter Y a esta persona No le cierra la cuenta Vale Esta persona puede decir Que todos los geeks Y todos los gamers Deberían de morir Pero no le cierran La cuenta de twitter Vale Sin embargo Ellos piden Que le cierren El canal de youtube A este chaval Dice Ryan Kinnell Merece que le pisoteen La cara Esto es No es discurso de odio Esto es discurso de amor Si lo hacen ellos Es discurso de amor Vale Por ejemplo Más cosas Dice Duel Links Player Twiteo Tengo muchas ganas De golpear a este tipo En la cara No es discurso de odio Vale Mika Burkol El de Twiteo Quiero que cancelen A este tipo Nuevamente Esto no es discurso de odio Y dice Sam por Twiteo Que pasa con la forma En la que la escoria racista Siempre hace videos De basura racista Mientras está sentado En vehículos Dice El El usuario De twitter KitKatisWear Llamaría a las personas A denunciar masivamente El canal de youtube De Kinnell Escribiendo Chicos Reporte en este video Por racismo Ellos pueden ser racistas Pedir la desegregación racial Desear la muerte Pueden decir Que todos los geeks Y todos los gamers Deberían de morir Pueden decir Todo lo que quieran Porque es que además Pueden Tienen el poder De pedir A los demás Que vayan a Reportar un video Por racismo Un video que no ha dicho Ningún comentario racista Simplemente ha dicho Que no le gusta Que todos los personajes Que todos los personajes Buenos Sean negros Y que solamente Haya dos personajes Buenos blancos Que son los protagonistas Básicamente Y que también Se haya quejado De que Catwoman Diga que el blanco Privilegiado Vale Bueno Zack Rackles También pediría Que se informara Sobre el canal De Kinnell Escribió Asegúrate de denunciar Su canal Y luego compartió Un tweet De KitKatisWear Denunciando el canal De Kinnell KitKatisWear Escribió en su informe Él hace una diatriba Completamente racista Sobre como el único Buen personaje En The Batman Son los blancos Y ataca Específicamente A los otros personajes Por ser una raza diferente Eso es mentira Eso te lo estás inventando Youtube necesita abordar El contenido Antisocial Justice Warrior Ahora Se les ha permitido Vomitar fanatismo Sin control Durante los últimos 6 años Tiene que parar Tenemos que censurar Este contenido Bueno Y si Youtube Y si Youtube Ves Y aquí tenemos Una imagen De como él está reportando El vídeo ¿Vale? Entonces Estaría guay Porque esto Eso está de puta madre ¿Vale? Eso está de puta madre Porque luego esto Youtube Lo va a reconocer manualmente ¿Vale? O sea lo va a analizar manualmente ¿Qué va a pasar Cuando Youtube analice esto manualmente Y vea que lo que tú has puesto aquí Y vea que lo que tú has puesto aquí es mentira Que si el que reporta Tiene un canal de Youtube El strike va para él ¿Vale? Entonces Está fenomenal Porque si esta persona Tiene un canal de Youtube también Probablemente el strike Le caiga a él Así que de puta madre Hacer estas gilipolleces Que luego Youtube Lo va a revisar manualmente ¿Vale? Va a decir No, si no ha dicho No ha dicho lo que está diciendo Que ojo Esto durará lo que dure Ya os digo yo Que esto seguirá yendo Cada vez más allá Y esto al final acabará Porque esta gente gane Yo estoy convencida O sea yo estoy convencida Además Ya sabéis que la SEO de Youtube Tiene ganas De que esto suceda O sea tiene ganas De que la legislación cambie Para que sea la legislación La que limite la libertad de expresión Y ellos poder Tirar canales y vídeos Que vayan en contra De la legislación nueva Que ella está pidiendo Entonces En algún momento sucederá Pues lo que nos quede Pues yo no lo sé ¿Vale? Bueno pues Claramente Kit Kat is weird No vio el clip O no lo entendió Porque Kinell en realidad Nota que solo hay Dos buenos personajes blancos Batman y Alfred Y tres buenos personajes negros Que son el comisario Gordon Catwoman y el alcalde Quienes cambiaron de raza Bueno Catwoman ya sabéis Que no es un cambio de raza real Pero bueno Kinell reaccionaría Ante estos usuarios de Twitter Y otros en un vídeo Diciendo Oh Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me recuperaré de esto? Obviamente de lo que estoy hablando En esto es de una sección En la que hable sobre La política de identidad En esta película ¿Vale? Y él hace este vídeo Reaccionando A todos los tweets Que también me lo he visto Y que es divertidísimo Y que os recomiendo Que lo veáis Vamos a poner aquí Un cachito A ver si me deja Básicamente Es él Reaccionando A los tweets ¿Vale? Ahora yo hablando De quien pensé Era una buena persona O showing Es una buena persona En este vídeo Si realmente Vete a ver Era un pequeño segmento Que hice De cosas Que no me gustaba De la película Básicamente en la política De identidad De la política Una de ellas Es muy buena Dice Kinnell continuó Ahora yo hablando De quien pensé Que era una buena persona O que se muestra Como una buena persona En esta película Si realmente Vas a verlas He tratado De un pequeño segmento Que hice Sobre cosas Que no me gustaron Sobre la película Basada en las políticas De identidad Lo aclaró Cualquiera con un coeficiente Intelectual Superior a la temperatura Ambiente Me ha gustado Esta frase Podría entender Que de lo que estoy Hablando aquí No es simplemente bueno Había más buenos negros Que buenos blancos Así que no me gustó Estaba hablando Sobre el hecho De que todas las demás Personas blancas Todas las personas blancas En esta película Fueron retratadas Como malvadas ¿Vale? Cada persona blanca Viva en esta película Fue retratada Como un pedazo De basura malvado Excepto Batman Y Alfred De eso habla El comunicado Eso es lo que estoy Tratando de transmitir Aunque No arruiné la película Aunque No arruinó Eso no arruinó La película para él No puedes alejarte De esa agenda En Hollywood En este momento Eso es obvio Todos lo tenemos Y lo sabemos Explicó Así que Bueno Pues sí que hay agenda ¿Vale? Sí que hay agenda Entonces bueno Simplemente Este asunto Que me ha parecido Alucinante La ira Y la rabia Con la que habla Esta gente Y las ganas De cancelar Cuando lo único Que estás haciendo Es dar un dato Objetivo ¿Sale algún Otro Bueno Blanco En la película Que no sea Batman? Pregunta Vicky Vicky ¿Has escuchado Sobre el hashtag Stop Asia Hate? Pareciera que solo Son fans de BTS Diciendo que no se burlen De sus idols Y es que así Lo hizo ver Twitter Porque este almohadilla Se dio realmente Por agresiones Que se daban A los asiáticos Y a sus tiendas Por el cobicho Y quienes lo perpetran Eran gente de color Ostras O sea Que fue No, no No me he enterado No me he enterado De eso Pero estaría guay Verlo O sea Que gente de color De color O algunos Me imagino Que también habrían Gente Ataca negocios De los chinos Se hace un hashtag Stop Asia Hate Y resulta Que lo capitalizan Las BTS Los BTS Los fans de BTS De verdad Que estamos Estamos en un momento Que es todo Tan desquisiño Que yo no No lo puedo explicar Estas cosas Es que no me las puedo explicar Sinceramente En fin Pues nada chicos Le doy a la out Y seguimos Con más cositas Vale